Música El 29 de marzo de 2024, la Marina de Guerra del Perú ha subido un contrato a HD Hyundai Hyundai Industries HHI valuado en 463 millones para la co-construcción de una fragata de 3.400 toneladas un buque de patrulla Oshoret o PB de 2.200 toneladas y dos unidades de embarcación de desembarco LCUS de 1.500 toneladas con un objetivo de finalización fijado para 2029 Para este proyecto, el mayor acuerdo de defensa para una empresa surcoreana en América Latina, HHI colaborará con el astillero CIMA, un astillero local peruano El acuerdo entre HHI y la Marina de Guerra del Perú es parte de una iniciativa más amplia de Perú para avanzar en sus industrias nacionales con un énfasis particular en el sector naval CIMA Perú S.A., un astillero peruano estatal, realizó una búsqueda global de un socio astillero adecuado extendiendo invitaciones a importantes astilleros y empresas de defensa de varios países incluyendo Alemania, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y el Reino Unido Este contrato potencialmente allana el camino para futuras oportunidades para HHI en la región ya que la empresa anticipa que podría llevar a más contratos en los próximos 15 años especialmente dado que la Marina de Guerra del Perú planea adquirir embarcaciones adicionales incluyendo 5 fragatas, 4 buques de patrulla de alta mar y 2 buques de desembarco Las embarcaciones previstas para la construcción bajo este contrato incluyen una fragata de 3.400 toneladas que mide 123 metros de longitud y 14 puntos metros de ancho capaz de alcanzar velocidades de hasta 26.5 nudos y cubrir distancias de 6.000 millas náuticas Esta fragata está equipada con misiles antibuque, lanzadores verticales para misiles antiaéreos y URA ARAESA mejorando sus capacidades de detección antiaérea Complementando la fragata está un buque de patrulla offshore o PB de 2.200 toneladas con dimensiones de 95 metros de longitud y 14.3 metros de ancho Con una velocidad máxima de 20 nudos y un alcance de 6.000 millas náuticas esta embarcación puede operar un helicóptero de tamaño medio Además, los planes incluyen la integración de un módulo de emisión que permite la adaptación flexible del equipo a bordo para cumplir con varios requisitos de misión Junto a estas embarcaciones, la Marina de Guerra del Perú se beneficiará con la adición de 2 unidades de embarcación de desembarco LCUS de 1.500 toneladas cada una con una longitud de 58 metros, un ancho de 13.2 metros y una velocidad máxima de 10 nudos Y bueno guerras, hemos llegado al final No olvides seguirnos y dejarnos un buen like Hasta la próxima y que Dios los bendiga